Continuamos con el curso de Speedboot. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder dar de alta para nuestro proyecto una base de datos en local de tipo MySQL que nos va a permitir poder arrancarlo dentro de Docker y Docker Compose. Entonces, lo primero que necesitas es tener instalado Docker y Docker Compose. Entonces, ve alguno de los vídeos de cómo se instala y cómo se configura Docker y Docker Compose y así podrás ver un poquito cómo lo tenemos. Y luego ya puedes continuar a partir de aquí con lo que dice este determinado vídeo. Entonces, vamos a ver un poquito cómo configuramos las historias. Entonces, en este caso, os he colocado dentro del repositorio de los ejemplos del curso que un ficherito Docker-Compose.yml que es el que os estoy enseñando aquí. Esto simplemente tendríais que bajarlo, bajar el repositorio, cogéis el fichero, lo copiáis al vuestro y ya está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Fijaos. Bueno, aquí indica la versión del fichero que estamos utilizando, bueno, la versión de referencia que utiliza para hacerlo. Definiríamos los servicios y veis que vamos a definir tres contenedores diferentes, ¿vale? Uno para la base de datos, otra para Adminer y otro para phbMyAdmin, ¿vale? Adminer y phbMyAdmin son como dos herramientas web que nos van a permitir engancharnos contra la base de datos para poder hacer pruebas, ¿vale? Esto es, pues, porque quiero daros como todas las herramientas de golpe que sean necesarias para poder ejecutarlo, pero bueno, podéis utilizar cualquier sistema que tengáis vosotros de conexión a base de datos para enganchar esa base de datos con lo que nosotros necesitáis, ¿no? Entonces vamos a ir viendo primero lo que sería la base de datos. Bueno, veis que la base de datos sería el servicio de B, le voy a colocar el nombre del contenedor, en este caso MySQL 8, y voy a utilizar la última imagen disponible de MySQL. Otra vez, lo suyo sería colocar aquí la versión concreta que vas a utilizar de MySQL, pero como quiero que esto dure en el tiempo, pues vamos a dejarlo esto aquí. Entonces, una vez que le damos el nombre al contenedor, bueno, veis que aquí le podríamos utilizar una serie de opciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, serían opciones de cómo utilizar el sistema de autenticación, inicialmente con la autenticación nativa del nombre de usuario y contraseña. Restart always, que esto está guay, ¿no? Porque si reinicias la máquina te arrancaría este contenedor de serie, ¿vale? Va a exponer dos puertos, lo que sería el puerto 3306 dentro de nuestro host, que corresponderá al puerto 3306 de nuestro sistema, bueno, de nuestro contenedor. Siempre la parte de la izquierda es nuestro host, es decir, nuestro ordenador físico. La parte de la derecha sería el contenedor, ¿vale? Si tenéis que arrancar en algún momento otro puerto diferente al 3306, cambiáis el número de la izquierda. Bueno, lo mismo con el 3606.0, lo dejamos tal cual. Y luego, bueno, pues aquí he creado un par de volúmenes, uno para que os guarde los datos y otro para que podáis ver los logs, por si hay algún tipo de problema con el arranque de MySQL, ¿vale? Configuramos una serie de variables de entorno. Esto lo suyo sería colocar un fichero de environment, ¿vale? Que cargará las variables directamente desde aquí, pero bueno, estando en desarrollo y no queriendo liaros más, de momento lo dejaríamos así, ¿no? Con una... Aquí lo que colocaríamos sería la contraseña del usuario root, que en este caso le voy a colocar root. Colocaríamos también el nombre de la base de datos que quiero crear por defecto cuando se cree esto, ¿vale? Y tendríamos el nombre de usuario y la contraseña de ese usuario básico, ¿no? Vale, si os dais cuenta, bueno, yo aquí había hecho una configuración inicial, ¿vale? Y en este caso, si veis, tengo el volúmenes ya creado. Voy a borrarlo para empezar directamente desde cero. Voy a hacer un sudo rm-rf a volúmenes, ¿vale? ¿Sí? Para que empiece directamente desde cero y que veáis un poco cómo se ejecuta, ¿no? Vale. El siguiente punto sería que una vez que ya hemos configurado lo que es la base de datos, lo suyo sería saber, bueno, pues evidentemente nosotros accederíamos en localhost.3306, tal como lo tenemos establecido aquí. ¿Qué os quedé colocado como extra? Pues os he colocado un adminer, ¿vale? Que sería como un software web de gestión de acceso de la base de datos, ¿vale? Y luego el típico phbMyAdmin, ¿no? Que es como una imagen que nos permite poder llegar a acceder a una base de datos, ¿vale? Si os dais cuenta, ambas dependen de esa base de datos de B, ¿vale? Y ambas nos van a permitir enganchar, en este caso, phbMyAdmin directamente contra esa base de datos llamada de B, que es el mismo servicio de B, ¿no? Que nosotros hemos dado de alta aquí. Entonces, se supone que deberían de ser capas de poder hacerlo. Uno lo va a abrir en el puerto 8888, ¿vale? Que veis que inicialmente lo abrirían en el 8080, pero como ese puerto nosotros lo tenemos ya ocupado seguramente, lo he tenido que cambiar al 8888. Y luego, el phbMyAdmin, en vez de tirar por el puerto 80, que otra vez podéis tener problemas de que esté ocupado, vamos a tirar al puerto 10.000, ¿vale? Si veis que en algún momento alguno de esos os dice que tiene algún error, pues simplemente venís aquí, cambiais el fichero y le asignáis otro puerto diferente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues una vez que tengáis copiado ese fichero, docker, compose, llame él a una carpeta, por ejemplo, la del proyecto, sería ejecutar docker, compose, app, menos d. Y esto lo que va a hacer es que va a descargarse lo que serían todas las imágenes que él necesita, la de MySQL, la de Adminer y la del phbMyAdmin, ¿vale? Y nos va a crear un stack completo con todo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues deberíamos de tener ya la base de datos MySQL montada y el phbMyAdmin. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, al phbMyAdmin, que como veis lo tengo aquí arrancado en el puerto 10.000, ¿vale? Vamos a entrar aquí, por ejemplo, a locahost 10.000, ¿vale? Y como veis me va a decir que me loguee con un nombre de usuario y contraseña. Pues voy a ponerle aquí nombre de usuario root, contraseña root, ¿vale? Él ya íntegramente ya va a conectar directamente contra la base de datos, entonces típicamente con iniciar sesión veis que estaría funcionando de manera perfecta y ya podemos funcionar a partir de aquí. Veis que efectivamente nos crea la base de datos 3, que sería una base de datos inicialmente vacía, y con esto ya podríamos empezar a configurarlo y a marcarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Luego tendríamos el adminer también, localhost 8888, en este caso, ¿vale? Que sería lo mismo, ¿no? Veis que aquí nos diría contra qué servidor, en este caso sería el servidor DB, usuario voy a ponerle root, contraseña root, y la base de datos sería test, ¿no? Que se supone que sería la base de datos, le pulsaría el botón login, y aquí como veis, pues eso, nos debería decirle, pues eso, crear tablas, vistas, conocimientos, esto es un poco más simple, ¿no? De lo que ofrece phbMyAdmin, pero también es un poco más ligerito, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho ha sido ser capaz de poder, mediante Docker Compose, arrancar lo que sería un servidor MSQL y lo que sería la parte de gestión de la base de datos con dos software, ¿no? Uno que sería adminer y otro sería el phbMyAdmin, y hemos sido capaces de poder arrancarlo con un Docker Compose App-D. Si queréis lo dar de baja, tendrías que poner un Docker, espacio, Compose, espacio, Down. Todos estos comandos que os he dicho tienen que estar ejecutados desde el mismo sitio donde está metido el fichero Docker-Compose.yml. Así que, nada, con esto más o menos ya tenemos montado lo que sería el servidor de MySQL, y ya en siguientes vídeos veremos cómo enganchar nuestra aplicación de Spring Boot contra ese servidor de MySQL. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!